En las últimas horas, algunos medios de comunicación han sacado una información que, de ser cierta y de confirmarse, demostrarían una vez más que siempre les decimos la verdad y que nunca queremos meter mierda por meter mierda, que no vamos en contra de la figura de Laporta como persona, sí, contra la figura del presidente del Barça por la gestión, etcétera, etcétera. Pues la noticia es la siguiente. Entonces, Laporta, después de estar con Florentino Pérez en la reunión en Madrid por el tema de la Superliga, tenía pensado ir a la final de Catar. Y aparte de que tuviera dos jugadores que disputaban la final, Koundé y Dembélé, que por cierto ayer Koundé estuvo hecho un flan durante la gran parte del encuentro, cosa poco habitual en él, y de Dembélé, ¿qué quieren que les diga? Más de lo mismo, en el Barça o en la selección, en la selección o en el Barça, es un jugador que no es determinante, lo he dicho mil veces. De crack, nada. Buen jugador, sí, pero de crack, nada. Y no me gustó que el seleccionador lo cambiara antes de terminar la primera parte. No fue un detalle bonito por parte del seleccionador hacerle esto a Dembélé. Podría haber esperado, por lo menos, terminar el primer tiempo. No me gustó. Me gusta ser justo. Y yo no soy fan de Dembélé, pero no me gustó lo que hizo el entrenador francés, sacándolo antes de la primera parte. Pero a lo que voy, Laporta tenía previsto ir a Qatar, aparte de ver a sus jugadores que jugaban la final, en este caso Dembélé y Koundé, Koundé y Dembélé, intentar acercarse a Leo Messi. ¿Cómo será la cosa que al final desistió de ir a esa final? La información dice que intentó aproximarse a Antonella y a la familia Messi, el bueno de Laporta, y no recibió absolutamente ninguna muestra de querer que se pudiera llevar a cabo ese acercamiento. ¿Cómo tendrá que estar Messi, la familia de Messi, todo lo que es el mundo Messi, con Laporta? Antes tan amigos y ahora completamente en zonas opuestas. Lo que tendría que pasar en aquel momento, aquel día fatídico que se rompió la vinculación de Messi con el FC Barcelona, para que Leo llorara tan amargamente en aquella explicación que nos dio a todos, que a muchos nos rompió completamente el corazón en aquel momento, para que en estos momentos, y ha pasado ya tiempo, la familia Messi no quiera saber nada del señor Joan Laporta Struch. ¿Cómo estará el tema que al final declinó el ir a esa final de Qatar? Cuando nosotros les decimos que tenemos información, algunos se creen que es leer el periódico y cosas de estas. No. Tenemos buena información porque tenemos contactos hasta cercanos a la familia del propio Messi. Cuando hablamos y decimos las cosas, es porque hay una base. No porque queremos hacer daño a Laporta. ¿Qué más nos podría gustar en estos momentos que nuestro presidente, el del Barça, me guste más o menos, pudiera estar en Qatar y darle un abrazo a Leo y a toda la familia? Independientemente de que viniera o no viniera, que no va a venir como profesional ya al Judo Club Barcelona, y decir, mira, ahí está nuestro presidente saludando al campeón del mundo. No. Todo lo contrario. Algo pasó aquel día, que sigo pensando y sigo diciéndoles, que es el puzzle que falta para entender aquella salida tan trágica. para los que amamos a Leo y el fútbol y todo lo que nos dio y lo que nos sigue dando, aunque no esté en el Barça, el grande de Leo Messi. Ya en sus últimos coletazos como profesional de alta, de alto vuelos, de alto nivel. Algo pasaría aquel día que no se ha querido decir. Que uno tiene alguna información, pero hasta que no esté contrastada no se puede decir. Pero algo pasaría para que Laporta sondee cómo está la situación para ver si puede acercarse a la familia Messi y la familia Messi pasa completamente de Joan Laporta. Y esto, esta información, demuestra, porque uno no va a pensar que los compañeros de medios de comunicación ponen las noticias para fastidiar. Habrá algo de real en esa información que cuando uno dice las cosas es porque sabe perfectamente que la familia de Leo Messi y tampoco hacía falta que saliera esa información porque yo ya lo sabía de buena tinta, que la familia de Messi, el padre sobre todo Jorge y Leo no quieren saber absolutamente nada. Y si hablamos de Antonella, la mujer de Messi, pues solo basta recordar cuando Leo se estaba despidiendo del Camno, la cara de Antonella. solo basta con ver la cara de Antonella para saber cómo están las cosas en estos momentos y no han cambiado para bien en absoluto. Las cosas son como son y cuando no se hacen bien al final pasa lo que pasa. Tanto Messi para aquí, Messi para allá, Messi para aquí, Messi para allá y Messi ahora lejos del Barcelona poniendo ya el punto y final a su carrera profesional. Estoy convencido que en breve para irse al Inter de Miami y reunirse con sus amigos y disfrutar. Que algún día vuelva a ser del Barça en otro puesto como embajador o alguna cosa de estas no lo descarto. Pero con la porta me extraña. ¡Gracias!